Sintiendo poco a poco Tu mirada impaciente Siento estremecer mi cuerpo Cada vez que te me acercas Acaricias mis cabellos Y me llevas a tu mundo Lo que quiero en este instante Es quedarme en tus brazos Suavemente quítame la ropa Y derrame un champán en mi cuerpo Lentamente llévalo a tu boca De gota en gota No demores quítate la ropa Y hazme tuya de una vez por todas Y si grito no me digas nada Esa es mi forma de amar Acaricias mis cabellos Y me llevas a tu mundo Lo que quiero en este instante Tienes que tarde en tus brazos Suavemente quítame la ropa Y derrame un champán en mi cuerpo Lentamente llévalo a tu boca De gota en gota No demores quítate la ropa Y hazme tuya de una vez por todas Y si grito no me digas nada Esa es mi forma de amar Suavemente quítame la ropa Y derrame un champán en mi cuerpo Lentamente llévalo a tu boca De gota en gota No demores quítate la ropa No demores quítate la ropa Y hazme tuya de una vez por todas Y si grito no me digas nada Esa es mi forma de amar Y hazme tuya de una vez por todas